viejo yo me traje el boxer nuevo ay papá la regaste y voy al negro más que espuma va y un calzón blanco era blanco qué color qué color crema crema y cuál es el miedo niña yo me metí con calcetines y el otro que pasó dale ponételo y lo importante andar dos calcetines o no de todos modos el otro era noni pues sí lo que te dejó ahí ay no pues no lo pica en las patas y tiene un no y tiene un no y la boca no y no le pica las patas la boca es que chivo no le puedes soltar esta bicha pegada pegada va a quedar ahí que chivo la electricidad aproveche el impulso blanco era el color de la cosa esta lucha es bruja camarada esta brujería también lo pone al revés lo que se tiene esta bicha anda en las cosas para que vea por eso que en la casa llama espíritu malo esta bicha anda en eso esta bicha anda en eso si andas así porque porque andas en eso verdad claro que sí es un boxer de hombre al revés para es para cazar al hombre el izquierdo todos los practicantes teníamos de brujas a la jenny esta es peor esta siempre ua 4k por esos días y creíamos brujas a la jenny esta es peor es peor porque la jenny la diferencia es que va en cambio esto lo practica es que los que andan en eso tienen miedo que les vayan a hacer entonces supuestamente es contra los que andan en eso es que siempre ha sido bruja escuchaste que tengo mi mira te dijo mira si ya sé que te tienes amarrada es un saco de sal y enamoramiento después hablamos de esta bicha en el cocinando la acabamos por eso en ayer y sólo tan parte de un solo de pique hombre ya no 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 es que de arriba hija de agarrada de la vara por lo menos así como la como la como el azar que la vez y como que más con me quedo el más con de la bruja no sabía no te creo la tenés de vecina y no sabes varias cosas están sucediendo en la cabeza salvada 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 diablo salvada saca la saca la saca la saca la la llena la llena saca la cabeza la cabeza la cabeza diablo y vivimos vivimos cuando estiró vivimos cuando estiró vaya entonces qué estás haciendo aquí mamá eso digo yo qué estás haciendo ya no te la titola ya te mandan dos leones diarios vamos a ver quién más se pierden eso y ahora cómo voy yo la calza a cierto la 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 chicle y despreció los los de chugar no le pegó lo mataste chugar chugar mató el perro chugar mató el perro chugar mató el perro no está morido no está morido no está morido todavía en la casa si el bón y mire el amor y no que no tanto grave ahí déjala que vaya a trabajar también con la angie yo ya no estoy para el 4k ahora me voy a dedicar a hacer batalla voy a dedicarme a hacer batallas todos los días porque hay dos leones seguro claro por lo que cambian porque creen que están haciendo tiktokers ahora no vayan a patear en medio del surco no es que es ambicioso hija porque no tiene que ver con ambición es el que tiene metas y sueños y el que aprovecha las oportunidades no lo tomemos por mal no ambición es mala ambición es mala no hay ambición buena la ambición es muy diferente la ambición es la que yo tengo de las mansiones, de los carros, de los helicópteros no esos son sueños imposibles viejo que feo es bucear a una persona allí como 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 es feo bucear a una persona allí en el lodo ah no bien raro va es que mira te hubieras puesto la careta aquella de buceador con esa te aseguro que vas a ver clarito como el agua ya va a ver que me metí y no vi nada trae y denme una careta y le dice pey que vas a ver bicho ya ven el orte jajaja y la ale no ve que traía una careta pues pase pase pero si no lo hago los ánimos la moral si me dijo y que vas a andar bien dígale a mi mamá que le avise si baja 300 pero no hija que pero que probabilidades va a ver que baje si no está ni lloviendo si empieza a llover entonces yo ahí la tengo agregada como mamá mona si yo me fijé a las rodillas ajá no es que no no hubo temporal al final supuestamente para ahora va viejo ah supuestamente para ahora es que bueno si está temporalado se puede decir pero si andan doblando la milpa ¿sabe? ¿se acuerdan? ¿de dónde se ve las ceres? ¿se acuerdan que antes de esto hacíamos nosotros? sí venía a doblarla sí, me acuerdo aquí vine a aprender ajá cuando yo entré al canal me acuerdo que vinimos a sembrar y abonar y no sé qué y yo esos días los primeros días pasé con una calentura allá donde la norma ¿por la insolación? sí, yo aquí vine a aprender a sembrar maíz yo también te hubieras ido ya a trabajar con la Angie si ya no está para 4K ahorita andamos 4K aquí damos los guerreros agarreros andamos nosotros sí, aquí andamos guerreros que andamos de actitud buena no me gusta de esto es cuando vienen a quitarlo ah, no le gusta la piscar ¿por qué? es que no es un cansancio un aguari otro, otro, otro ¿ya? ¿quién chugar? no le rompe ni eso la pata esa tiene cuero no estoy diciendo que ustedes yo dije yo y pues claro y no es lo que estamos diciendo pues que si no está ya para 4K que andas haciendo aquí ya jubilaste hija igual que la gladi jubilaste y te vas a TikTok que ahí está tu vida ya TikTok cuando hacemos acampamento si, siempre veríamos pero como acampamento explíqueme por favor como una lunada como una lunada pues ah, en las noches ajá y vamos a sacar las tiendas de acampar y podemos hacer como una frogata es que ustedes son bien aguados men no, si son bien aguados ahora porque me tumbaron en esos unos huevos no me diga aguada usted solo diga lunada para tal y tal y démosle pues si no, pero las lunadas en la playa son las mejores no, es que yo ya me los puedo son grandes llorones o sea, me acuerdo yo cuando fuimos a lo de los muertos a lo de los sustos que supuestamente iba a ser bien chivo bien emocionante y todo lo arruinaron pero no se fue el agua hasta él dijo que por la línea no había servido pero y el diablo tuvo la culpa porque andaba asustando no, no me refiero a eso sino que ya todos con el frío todos ahuevados con sueño en la sede en la sede pero es que una cosa es que asusten normal y otra cosa es que lo exageren y no se vea creíble se puede pues ya se puede como está ya se puede pero quedan como con tortita bien dulcita que quiera probar que camarada ayer mi mami hizo unas tortitas viejo y unas unas riguas y unos tamalitos pero desgraciado va que ni siquiera puede joder llevaste y cuando uno le pregunta que es lo que tiene la casa nada como para dos personas bueno hijo si vos ya sabes que va a ser eso mami prepare suficiente que voy a llevar para toda la plaga así de fácil así de fácil el tacaño está extraño viejo mío está milpa hola armando le di pie no hombre que tiene que tiene que tiene esta es la más vieja esta habrá sido más vieja o no se lo rollo o es resiembra la caña que le pasó a esto usted que sabe todo